Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Fugitivas estaremos viendo que Amanda estaría hablando por teléfono con una persona y éste estaría diciendo que ella le dio la información de Vilchis para que la filtre en la prensa pero vemos que Nicolás tenía razón y éste está detrás de una puerta escuchando la conversación de Amanda al parecer era ésta que estaba filtrando las informaciones y no Nicolás además estaremos viendo que Marta le estaría reclamando a Frida por tener una relación con su hijo Darío y ésta le estaría diciendo que ama mucho a su hijo Darío pero vemos que Marta le estaría diciendo que si lo amara de verdad le dijera toda la verdad de que ella es una fugitiva y no se lo ocultaría eso se lo estaría diciendo Marta porque quiere evitar el dolor que va a sufrir su hijo Darío cuando se entere de todo esto y finalmente vemos que Ismael le estaría diciendo a Alejandro que se salvó de ésta pero que éste lo va a tener en observación porque tarde o temprano van a agarrar a Lorena y hablando de Lorena estaremos viendo que Alejandro y ésta se encuentran en un vehículo y están a punto de pasar un retén de la policía pero vemos que Lorena le estaría diciendo que se devuelva pero Alejandro se niega diciendo de que si se devuelve ahí era que van a sospechar con más razón y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela fugitivas de lunes a viernes por el canal de las estrellas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!